bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este canal bueno chicos antes de empezar con el speedart quiero dar un breve aviso antes de empezar es que si llegamos a la meta de 800 likes y se los voy a poner un poco difícil pues vamos voy a estar subiendo la semana que viene un pack gfx un mini pack no esperen un pack súper completísimo lo que estoy es que algunas cosas las estoy ahorrando para el core pack versión 2 entonces pues nada chicos nada más quería avisarles eso y pues que me sigan en mis redes sociales si les interesa algún tipo de diseño maldita sea me llegó una notificación si les interesa algún tipo de diseños pueden contactarme por instagram o twitter y si en todo caso me siguen activen las notificaciones en twitter y pues nada chicos ahí estoy avisando todo sobre lo que hago lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo bueno creo que dije dos mismas cosas lo que hago y lo que estoy haciendo es lo mismo pero bueno chicos esto ha sido todo los dejo con el speedart disfrútenlo y pues nada chicos hasta la próxima y adiós a la próxima y adiós y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!